Queridos hermanos, el verbo se encarnó. Hemos escuchado esas palabras en el Evangelio de este día solemne de Navidad. El verbo se encarnó. El verbo por el cual fueron creadas y para quien fueron creadas todas las cosas. Ese verbo con el que el Padre se expresaba desde siempre y por el que lo ha dicho todo. El verbo que revela la esencia de Dios mismo, ese verbo se encarnó. El que es infinito toma carne finita. El que es eterno viene al tiempo y pone su morada en él. Así como en otro momento Dios acampó en medio del pueblo guiado por Moisés en la tienda del encuentro, ahora así acampa el verbo en medio de la humanidad, en una tienda de humanidad. Allí se centra el gran misterio de Dios encarnado. Esa es la gran maravilla de la historia. No le bastó crear, sino que quiso habitar en medio de la humanidad. Quiso encontrarse con la humanidad. Qué admirable encuentro este, el que se realiza por medio del nacimiento del Señor. Dios que ama a la humanidad, la humanidad que es amada. Ahora, como un gesto de gratitud, las miradas deben devolver con amor esa iniciativa de amor. El verbo se encarnó. Esta es la gran plenitud de los tiempos. Todos los que esperaban las promesas ahora pueden gozar porque lo han esperado y se ha cumplido. Es la gran alegría de los siglos venideros. Es la expresión gozosa de quien ve cumplirse la promesa de Dios de estar con su pueblo. Del pueblo que ama por siempre. Este debe ser el mensaje radiante que nosotros ahora, llenos de alegría, vamos a llevar en medio de una circunstancia difícil. Debe ser nuestra constante expresión para animar al que sufre, al triste, al decaído, al que ha sido violentado. Este es el gran anuncio de la paz. Porque Él se encarnó y puso su morada entre nosotros. Hoy celebramos la gran alegría, el nacimiento del Señor, la fiesta del encuentro, del misterioso intercambio, como lo señala San Juan Crisóstomo. Todos debemos unirnos para alabar en esta santa festividad sorprendiéndonos ante el mismo Dios aquí presente, aquí en la tierra y el hombre allá en el cielo. Aquel que está arriba, por nuestra salvación, reposa ahora aquí entre nosotros. Y nosotros que estamos ahora aquí, exaltamos por la divina misericordia de Dios como los ángeles en el cielo. No tengan miedo entonces, pues les anuncio una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Este es el gran anuncio de Navidad. Este es el gran anuncio de esta solemnidad. Es la grata noticia que ratifican los ángeles. Se ha hecho carne el verbo. Dios está entre nosotros. Y la que fuera la gran noticia de aquella noche santa, lo es de nuevo hoy. Es la gran noticia que nos impulsa a llenar de luces nuestras casas y nuestras ciudades. Esta es la gran noticia que nos impulsa a cantar villancicos y a intercambiar regalos. Porque el primer regalo fue Dios mismo. Él quiso morar con nosotros. Él fundó la Navidad. Y este gesto memorable de Jesús, de estar en medio de la humanidad, no puede ser olvidado y no puede quedarse sin festejar. De modo que hoy nuestras miradas deben volver al pesebre. Deben fijarse en Jesús. Las miradas deben buscarlo y encontrarlo, como lo hicieron en la primera Navidad los pastores y luego los magos. Nuestros ojos deben ver a Dios revelado en la sencillez, en la pobreza, en la paz. Porque allí, donde hay paz, está Dios. Donde hay humildad, está Dios. Donde los corazones viven la esperanza, está Dios. Donde Dios está, no falta nada. Dios ha nacido para manifestar su amor a la humanidad. De modo que nuestros ojos y nuestros corazones deben responder con amor al gesto de Dios. Queridos hermanos, la Navidad es un encuentro de Dios con la humanidad. No puede disfrazarse de otra cosa. ¿Cuántos hermanos nuestros no viven la Navidad porque están lejos o no saben el sentido profundo de esta? Y allí mismo radica nuestra tarea. Hemos de anunciarles que Dios está en medio de nosotros. Eso es anunciar la esperanza. Eso es manifestar la fe y es comprometerse con la paz. De allí, que entendamos que el canto del gloria a Dios en el cielo, entonado por los ángeles aquella noche, primera noche buena de Navidad, también es un canto de paz para quienes nos comprometemos de buena voluntad a la causa del reino. Unos pocos días he pensado en este acontecimiento de la Navidad anteriormente y no puedo quedarme sin mencionar a San Francisco de Asís, quien preparó un pesebre en la ciudad italiana de Grecio. Tal vez fue el primer pesebre representado en la historia. Sencillo, humilde, estremecedor, lleno de paz. ¿Qué buscaba San Francisco de Asís con aquel gesto? ¿Qué quería sentir el santo al representar el pesebre? San Francisco quería ver y sentir el regalo de Dios recién nacido, que es la paz que inaugura su nacimiento. Y a su vez, el compromiso que nace para cada uno de nosotros en esta Navidad. El santo buscaba el rostro de Dios reconocible en las facciones de un infante de sencillo nacimiento. Buscaba el esplendor de Dios velado en la humildad. Buscaba la grandeza de Dios escondida en la ternura. Buscaba al Dios hecho hombre. San Francisco quería contemplar con sus ojos el misterio en el que Dios se hace esperanza para la humanidad. Se hace todo para todos. Y constató con su corazón que las cosas más grandes suceden donde menos se esperan. Ahora nosotros memoramos este admirable suceso y bastaría el silencio que contempla para comprender la solemnidad de este nacimiento de paz, de este nacimiento de amor. Acerquemos nuestra mirada al pesebre. Contemplemos a Jesús recién nacido. Ninguno de nosotros puede quedar sin un compromiso concreto de paz con los demás. Gestos de paz que actualicen la Navidad. Esos gestos que hoy reclaman nuestra sociedad. Gestos que además renueven la alegría y alienten la fe. Gestos que hablen por sí mismos y que no requieran del aplauso de los demás. Gestos como el de Dios que en un pesebre ha retornado la esperanza a la humanidad entera.